Pago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum No necesito que me paguen mil los tragos Eres intensa, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No sé de esas, no sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Déjeme celar si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te hago ron po 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 po, yo le hago que eres ron po 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 po, yo sé lo que querer Te hago ron po 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 po, yo le hago que eres ron po po po, yo le hago que eres ron po po já Cinco de la mañana tú me llamas, solo